Oh, 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 oh Who's this? Da, vi, cha, hey Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha en mi país de marquesina Cuando escucha el requetón en la cocina Cuando bailas al ritmo de los tambores Conmigo ella se pierde Conmigo ella se pierde Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Cuando escucha el ataque de Dingen Era chamaco, ¿qué hacen? La chaquilla, tú sabes, no aborrece Más nada que hacer Yo soy de barrio Oh, y la vida es un escenario Que pone a prever talento de barrio Barrio A pesar de la sombra y la muerte Todo lo que he visto me ha hecho más fuerte Yo soy de barrio Oh, y la vida es un escenario Que pone a prever talento de barrio Oh, barrio Dinero, las ganas, los paris, fraceres Yo lo quiero todo Chico, me hace falta un carro Una casa, una roba, el dinero Me cansé de estar en cero ¿Qué sabes tú? De la guerra te pregunto De los místicos, de los puntitos Y cuando nos paralizan tú Hermano, arrepiéndete Quizás te quiere guiar, conviértete Él te quiere dar vida, te quiere salvar Porque dicen que para acá viene la muerte Aleluya Pero nadie le hace caso A ninguno le interesa dar el paso Si la cosa está buena y la vaca está llena Los demás negocios y rechazo Al rato el caso Dios te encalma Por ahí no se ve un alma Verdad, como que la maldad puede sentir Pero no tengo miedo a morir Piénsalo bien si estás listo Porque tú mismo lo has visto Y has escuchado los gritos de él Corre, corre No te paras tirando, corre Levántate, no te dejes Mantente, así que corre, corre Tú recuerdas el final del cuento El tipo que tuvo el atrevimiento Su familia sacaron a él Los ratones, quemaron el apartamento Yo soy de barrio Oh, y la vida es un escenario Que pone a prever talento de barrio Oh, barrio A pesar de la sombra y la muerte Todo lo que he visto me ha hecho más fuerte Yo soy de barrio Oh, y la vida es un escenario Que pone a prever talento de barrio Oh, barrio Oh, dinero, la gata, los bar y fraceres Yo quiero todo Por tu ambición Ojalá tú vienes en tu posición Dale gracias a Dios Que te dé una gran bendición Viene confusión De mala tinta a la perdición Pero puedes llegar lejos Tomando la decisión Hay un camino oscuro Donde no ves la luz Pero cada cual tiene que luchar Y llevar su cruz Tú no escoges la prueba Las pruebas te cogen a ti La vida es como una moneda Coge caros cruz Pensando así como los López Ya bien te pregunto ¿Cuántos estudiantes de honor en la calle Tienen cuatro puntos? Cuántos baloncelistas de su calibre Y ahora no fallan más Papas, tiro libre Sigue mi ejemplo Estoy aquí en un torneo de softball En vez de estar en grandes ligas Me envolví en el alcohol El ajo de Eres la sumajera Tú eres tu adversario Deja la excusa Sal y conquista Con tu talento y va ¿Me sigue? Tienes razón Voy a mí Es mi tiempo Daddy 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 ¿Quiere mambo azotalo? ¿Quiere mambo agarralo? ¿Quiere mambo suenalo? Daddy ¿Quiere mambo azotalo? ¿Quiere mambo agarralo? ¿Quiere mambo suentalo? Daddy Pegajoso Peligroso Suena un capo con nitro este mafioso Y soldados con gritos perrillosos ¡Vamos! En prueba de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero de Brom James lo acabo hacer lo que hizo yo El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo Driviando el flow y aquí se despiega Fiscadas me acusan por robar red show Productores raperos con ego de estrella lo niegan Otra gente ven camina ciega y el matador es T-A-W-Y Los números hablan por sí solos Conteo regresivo Come on 3, 2, 1, rap ¿Quiere mambo azotalo? ¿Quiere mambo agarralo? ¿Quiere mambo suenalo? Daddy ¿Quiere mambo azotalo? ¿Quiere mambo agarralo? ¿Quiere mambo sueltalo? 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 género. El Cartel Records, man. 3, 2, 1, rap. ¿Quién es más pa' soltarlo? ¿Quién es más pa' agarrarlo? ¿Quién es más pa' suénalo? Da-di. ¿Quién es más pa' soltarlo? ¿Quién es más pa' agarrarlo? ¿Quién es más pa' suénalo? Da-di. Looney Tunes, Daddy Yankee. El Cartel Records, man. Los Kangri. Este es barrio fino, con temor a Dios y sin miedo al hombre. It's Bagri. Okey. C'mon. Ah! ¡A real meal! Got to have with you. Hey, Dad Yankee,ριan, buwe ya fır ya! Up, 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 up down la lava. Da-di. C'mon! Ven y huele mi candela, mire esa morena Mi rupa se cuela para mí que me quente Dale caliente 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 Ya fue de once, el tiempo de juego Fíjate que ya te ahora está tirando el fuego Para tu ser lady, la curiosa baby Ella está pidiendo que te suelte yo mi gravy De la rima es pesa, para no pedir la fuerza Te voy a sumir todo tu jaire de grandeza No te busques fuerte, soy hachimachete Yo nací pa' esto, no pegué, debo el peso Dale caliente 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 Y dame caliente Ven y huelen, mi candela Mire esa morena, mi rupa se acera Más candela, mueve esa tela Mi rupa se cuela para mí que me quiera Ven y huelen, mi candela Mire esa morena, mi rupa se acera Más candela, mueve esa tela Y un rupa se cuela para la gente Beclame Dale caliente T уров, ens incidente Dale caliente Dale caliente Terte Dale caliente Ya Dale caliente Tert 14 続 ¡Gracias!